Bueno, vamos a ver si este Ryu, diamante 3, me rompe mi racha de 9 victorias. También en diamante. Primero, no hacer nada, porque si uno me salta, no salgo mal. Ok, seguro. Ahí estás. Te quito una barrita de drive. Un poco de esto para que piense en estar seguro. Parece que es Ryu paciente. Vale, no pasa nada. Solo hay que esperar a que se le gaste la barra de drive y a que el veneno haga su trabajo. Me cago en su puta madre, ¿no? Ese de hacer bien de esos. No. Ahí está. Salta neutral. Uff, casi me coge ahí. Truki para quitarle más vida. Está por un out. Me cago en su puta madre. Salta, salta, salta. Joder, macho. ¿Y el anterior o qué? ¿El anterior o para cuándo? ¿El anterior o para cuándo? Bien, uno es de los que se está echando encima. Ay, no vas. Me cago en los putos agarres. ¿Para qué toco el agarre? Quieto. Quieto, he parado. No. Shoryuken. Estaba claro. Vale, estoy jugando ahora mismo. Mira, él ya descubrió que el salto neutral es el mejor golpe del juego. ¡Ey! Estaba ocurriendo. Cago. Madre. Voy a ver si consigo ganar por lo menos un poco de energía antes de ese siguiente combate. No. caí del lado que no era. Caí del lado que no era. joder. Asco, hijo de... Asco de esquinas. Pasa, Paulson. Vale. No le puedo castigar esa mierda, pero tengo distancia. joder. Te lo comes. Venga, a ver si le consigo romper la barra de boost. Hay que tener cuidado porque tiene super de nivel 3. Joder, se le rompió la barra de boost. A ver si le rompió la barra de boost. Perfecto. Compazo del 1000. Menos me ha quitado el canelo al final. Menos me ha quitado el canelo al final porque me podía haber metido ahí la del pulpo. que suerte tuve. Que suerte tuve. Salta neutral. Es que es la mejor técnica del juego. Por riesgo recompensa. Joder. Otra vez atrás, ya lo veis. Esto está un poco perdido. ¡Oh! ¡Ay! ¡Que le voy a remontar! ¡Que remontada más cerda! ¡Que remontada! ¡Que remontada más pija! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que suerte tuve! ¡Que suerte tuve! Porque se dejó meter todo en la esquina. ¡No! ¡Que cabrón! Esto lo hacen mucho los Rews. Esa pardilla para atrás. Y no la veo, ¿eh? O sea, me la podéis hacer 50 veces que 50 veces no la voy a ver. Si yo veo un tío a menos de X distancia de mí, toco la garra y punto. No hay más. Da igual cuántas veces lo intente. Eso, eso, eso. Y se que me enfada. Sorry. Otra vez. Otra vez, lo habéis visto. Cada vez que un tío me hace esa jugada, me mata. Me rompe muchísimo con aquí no tener un Cossap. Tampoco lo castigo con eso. Mira, que las esquinas no te gustan. Joder, macho. Estaba haciendo el Super precisamente para baitearle eso y no sale. Buah. Hostia me va a meter aquí. Se acabó lo que se daba. Sorry. Ni siquiera. Este juego es malísimo. No me gusta. No me gusta. Este pavo me ha metido en una esquina y se ha acabado la partida y yo se lo he hecho antes a él. Es que no tiene gracia. No tiene gracia. No hay juego en él. Es el que sepa las mejores etapas en la esquina y el que reaccione a esa porquería del drive back. Si eres un tío con reflejos. Joder, macho. Ahí no le puedo clavar al suelo con un cross-up. Soryuken. Me estoy cubriendo. Me estoy cubriendo. Me estoy cubriendo. Me estoy cubriendo. Me pone muy nervioso el juego. Es que la mitad de las veces lo que intento hacer no sale y eso me saca me saca del juego. Me saca del juego. A mí esto en Street Fighter 5 o en Street Fighter 4 no me pasa. Estoy cubriendo. No. me saca del juego. Me está pagando la paliza ahora mismo, eh. Joder, y no me sale. Puta mierda. Es que tienes que estar ahí abajo. Es una animalada. Es una animalada. Es una animalada. Una animalada. Una animalada. Este muñeco, por cierto, es Top Dire. No lo habéis visto, pero es Top Dire. Puto del Riu. Porque con ese daño solo tiene que acertar el Riu. Qué asco de juego. Qué asco de sistema. Qué asco de esquinas. Qué asco de Drive Impact. Este juego sería bueno si cogieras el Drive Impact y lo tiraras a la basura. Y si cogieras el Drive Impact y lo tiraras a la basura y dejaras solo el Drive Impact para hacer copos. Entonces sería un juego bueno. Y quitarás la puta mierda esa de la esquina. Lo de la esquina en defensa es horroroso. Convierte el juego en un check de reflejos. Alguien te lo tira y tú tiras los reflejos. Tiras un dos dados como los juegos de roles. Si sacas más de 7 y tiras por reflejos, te cubres. Y si no, te lo comes. No tiene gracia. No tiene gracia. Para mí, que no tengo reflejos, es un juego sin gracia. A mí me gusta usar la cabeza. Y a este de Cerebaro que en todo este juego le gusta ver si la gente tiene reflejos. O sea, vete a jugar al puto ping pong con los chinos. Esto lo tiene gracia.